En el restaurante Yepa que está en la orilla de la playa Venden sabrosas arepas y bien helada papaya En el restaurante Yepa que está en la orilla de la playa Venden sabrosas arepas y bien helada papaya Con necesidad llegué, pregunté por carne guisada Me dijo no tengo nada, ya todo y no se acabó Aquí lo que me ha quedado es un caldero de arroz Entonces déjeme marcho, de mucha alambre que llevo Ella dijo no se vaya, si quiere le brito un huevo No, no me haga eso Yepa Que yo no me quedo No, no me haga eso Yepa Que yo no me quedo A mí no me gusta el huevo A mí no me gusta el huevo Eso es lo que quiere Ay, Meli Pero como Chepo tiene una hija bien bonita Esa que están a todo dar A todo dar, compadre Bueno, me quedé a comer donde Chepa Al fin me quedé donde Chepa Por el fresco de la playa Al fin me quedé donde Chepa Por el fresco de la playa Ella me sirvió la arepa Y su hija la papaya Ella me sirvió la arepa Y su hija la papaya Ella me sirvió la arepa 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 Ella me sirvió la arepa